El municipio de Buenavista recibió la visita de los bibliotecarios del departamento, donde se realizó el lanzamiento del proyecto Quindío Un Corazón para Leer, estrategia que pretende llegar a más de mil jóvenes, niños y niñas y adultos mayores del Quindío. Acabamos de realizar el lanzamiento del proyecto Quindío Un Corazón para Leer, es un proyecto como tú mismo estás diciendo, concertado con el Ministerio de Cultura, tenemos la participación de las 13 bibliotecas del departamento y lo que se pretende es llegar a cada uno de ellas promocionando la oralidad, la escritura y la literatura. Vamos a hacer un trabajo arduo desde la Secretaría, con los promotores de lectura y con los bibliotecarios del departamento, lo que se pretende es impactar a cerca de mil niños, jóvenes también, adultos mayores y población vulnerables, tanto en la zona urbana como rural del departamento. Durante el evento Alexis Gómez Gómez, mandatario local de este municipio, Cordillerano, destacó la importancia que tiene la lectura para la formación de la comunidad en general. Una estrategia importante para nuestra comunidad, para todo el departamento del Quindío, en términos generales para la comunidad, la lectura, la oralidad y todos estos medios de comunicación que tenemos o estrategias que tenemos con nuestra gente son importantes, son fundamentales. La lectura nos da competitividad, la lectura nos abre el espacio, nos abre el espectro de lo que es la realidad del mundo. A través de la lectura podemos conocer, podemos experimentar y podemos vivir experiencias importantes. Hay que motivar a toda la gente para que se habitúen y tengan cultura a la lectura. Con este proyecto Quindío, un corazón para leer, se pretende llegar a cada uno de los rincones del departamento en busca de promover el hábito de la lectura entre sus habitantes, puntualizó la jefe de Cultura, Arte y Patrimonio, Mónica Andrea Rodríguez González.